Esta escuela y yo representando a cada uno de los niños, de verdad le doy las gracias por la obra que está por hacerse. Este es el tiempo en el que cada niño va a poderse proteger del sol. Cada niño que se acepta a la escuela se va a sentir protegido. Tengo 370 niños agradecidos por esa techo muera. Pero de verdad, de corazón, muchas, muchas gracias.